Música Hemos vivido realmente un momento de desesperación a pesar de los cuidados que se ha tenido. Miren, una chispa puede producir... Imagínense los lugares donde hay almacenamiento, sobre todo en el mercado modelo, imagínense cuánta gente acude a ese mercado, más de 5.000 personas diarias. Entonces, si almacenan en esos lugares inadecuadamente, un incendio podría ser una muerte masiva de personas.